Hoy, tercer aniversario, publicidades vanidosos. Septiembre de 1810, una fecha que ha quedado grabada en la historia de México y de todos los mexicanos, porque marca la iniciación del movimiento que habría de dar a nuestro país, independencia y libertad. Doscientos años después, la historia ya es otra. Espacial. Espacial. ¡Viva México, cabrón! Bienvenidos. Y como decía mi abuelito cuando andaba a pelo. ¡Epa, orra, yo que vamos a darle! ¡Porque turno a México! Ok, chamacos, cuando nosotros digamos mexicanos, ustedes dicen ¡A huevo! ¿Y dónde está la gente de New Haven con Érico, señores? ¡Érico! Dije la gente de New Haven con Érico, señores. De quien vamos a hablar ahora no es un tema sobre política, ni de arte, ni cultura. Simplemente, vamos a hablar de ese ser místico y misterioso, querido por todo el mundo. Ese ser que algunos alabamos y envidiamos. Ese ser que nos hace reír o llorar. Ese ser que se hace llamar mexicano. ¡Viva México! Simplemente, eres mexicano. ¡Ese es pasión! ¡Pero bueno, compas! ¡A ver tú! ¡El dizque jockey! ¡Échate a ropa a bailar! ¡México! 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 ¡Que se oiga, cabrones! ¡Ay, cabrón! ¡Allá vamos! ¡Viva México, cabrón! Ok, chamacos, cuando nosotros digamos mexicanos, ustedes dicen, ¡a huevo! ¡Mexicanos! ¡A huevo! ¡Mexicanos! ¡A huevo! ¡Mexicanos! ¡Ahí se escucha el primero, ¡a huevo! ¡A huevo! ¡A huevo, a huevo! Bueno, pues señores, ha llegado la hora de comenzar en ese programa, hacer bailar a la gente de Inojeven con Érico, para que ustedes, hoy, que ya nos están acompañando, comiencemos a celebrar lo que es el tercer aniversario. Publicidades Vanidoso. ¡Arrancamos! Vamos a comenzar a agarrar parejita. ¡Sabor! ¡Vámonos! ¡Ritmo suave! ¡Ahora, mi compadrindo, publicidad vanidoso! ¡Esa noche! ¡Esa noche para Memo! ¡Para el Ardilla! ¡Ese cocoto! ¡Para el Willy! ¡Para el rumbo! ¡Ese güeser! ¡Todo el Barrio Cuatro! ¡Esa noche! ¡Publicidad vanidoso, mi compadrito! ¡Sabor! Quiero regresar con el tiempo y nunca más dejarte ir. ¿Qué eras para mí, qué eras para mí, no debí dejarte ir. ¡Abros para la gente de Cuiso! ¡Ayón! ¡Dice para los pequeños! ¡Para mamá! ¡Para Junior, esposa, hijos! ¡Para Meli! ¡Para sus cuachirunas! ¡De la SECU! ¡Todos allá! ¡La gente de Tuntisplán! ¡Ya le pones! ¡Abros! ¡Abros qué sabor! ¡Arrancamos y iniciamos! ¡Ritmo! ¡Dice no hay por qué sufrir! ¡No hay por qué llorar! ¡Si los batos locos! ¡Raza loca! ¡Se acaban de reportar! ¡No va! ¡Eso lo dice bien! ¡Vámonos ahora mismo! ¡Para Greñas! ¡Ese ardilla! ¡Para el flaco! ¡Todos los batos locos! ¡Toda la raza loca! ¡Toda la gente de Jokers de Nueva York! ¡Sigue vivo y me quemo! ¡Toda la gente de la 85! ¡Andre Slings! ¡No puedo ocultar los bellos momentos! ¡Que pasaba junto a ti! ¡Venga para mis gorritos! ¡Hasta Jokers de Nueva York! ¡Para Sardinia Junior! ¡Y ese! ¡Ese da él! ¡Vámonos ahora! ¡El pequeño da él! ¡100% vatos locos! ¡Toda la raza loca! ¡Dispasión! ¡Que bailen las luces, ingeniero! ¡Que bailen las luces! ¡Qué bonitas luces, ingeniero! ¡Salud para mi consentido de Nueva York! ¡Para la amiga Ananis! ¡La gente de Saturday Night! ¡Para la amiga Ananis! ¡Para la amiga Ananis! ¡Mi compadrito Sonido de Nueva York! ¡Publicidad de Sinucho! ¡Y mi medio te haré feliz! ¡Los de lejos de ti estoy! ¡Para Publicidad Vanguardia! ¡Publicidad de X! ¡Amor! ¡La gente de Queens, Nueva York! ¡Y dice que está subiendo como la espuma! ¡No entiendo! ¡Ah, pero qué sabor! ¡Comprende! ¡Ahora sí dice! ¡Estrellas de la cumbia, señores! ¡Oye! ¡Solido Casanova! ¡Salud para mi consentido de Nueva York! ¡Solido Casanova! ¡Israel Fernández! ¡Solido Casanova! 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 Hoy Estás escuchando Radio Reventón Solidero Un poco La marca de las estrellas Dejan los saluditos Y según yo lo quieren Muchos lo odian Para mi carnalito El Pérez Que muy pronto sale de prisión Eso lo dice quien Su tío Lardilla Y su carnalito de corazón Dice que está subiendo Para el Greña No entiendo Hasta donde quiera que sea 100% Patos locos Toda gente de la raza loca Abros Con sabor Rico Agoniza eso Agoniza eso Y estas son Calidad de voces Échale Mary Échale Nuevo México Huepa Huepa con sabor Estrellas De la Salud para mi camarita Sonido Supercobra Sonido Daris Boy La gente Sonido Kenwood La gente Sonido Tlaxcaya Amor Sigue vivo Y me quema Por dentro Agoniza Agoniza Y se fue a saída más hoy Propuesto para ustedes Bueno pues yo quisiera que mi compadrito A ver ¿Cómo lo hizo por ahí compadrito? Para la ardilla hoy A ver mi compadrito Nuevo México Vanidoso ven por aquí Párate por acá Párate por acá nada más Tú eres el festejado el día de hoy compadrito Y yo quisiera que la gente A ver Compadrito Enfócame en las luces blancas Si fueres de ese lado A lo No Pelá